Gracias a todos y a todas ustedes por estar aquí esta tarde y también muy especialmente a estos niños y niñas que terminan la primaria, van a pasar a la secundaria. A mí no me gustaría repetirme, pero es que coincido plenamente con lo que se ha comentado tanto por el concejal como por parte del director de la Liga del Sur respecto al tema de la incertidumbre. Esto es algo que nos consta y somos conscientes fundamentalmente de esa situación que se produce en el propio seno familiar, donde la familia juega un papel fundamental en cuanto al periodo de educación de los niños y de las niñas. Y con el tema de la aula formabrada lo que pretendemos fundamentalmente es intentar despejar algunas de las dudas que puedan surgir en las familias, sobre todo porque aunque hablemos de primaria y secundaria todos lo conocemos cuando pasan del colegio habitual de primaria a un instituto. Es decir, esto es el argot popular tal y como se conoce y por lo tanto esa incertidumbre pues está en todos nosotros y es algo que realmente queremos contribuir desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada a través de los profesionales que esta tarde nos van a acompañar aquí, a los cuales les agradezco su participación, como agradezco también a los centros de secundaria de Fuenlabrada, junto con la FAPA, el hecho de colaborar con el Ayuntamiento para que esa oferta educativa que se da en la ciudad, pues sea lo más ampliamente conocida por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Pero sí también quería aprovechar la ocasión para dos temas que me parecen fundamentales, seguramente ya los conocen todas y todos ustedes, respecto a cómo entendemos desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada que aunque no exista un marco competencial por parte de los ayuntamientos españoles en materia de educación, si nos parece que debemos de implicarnos desde que nacen hasta que van a la universidad nuestros jóvenes de Fuenlabrada y de ahí que en nombre del equipo de gobierno pues tenga que agradecer mucho a estos profesionales de la educación de nuestra ciudad el compromiso que tienen con Fuenlabrada. Y además destacar, que a veces quizás es poco conocido, que tengo que indicar que somos el primer Ayuntamiento de España, y lo digo alto y claro, el primer Ayuntamiento de España, que dentro de nuestras posibilidades tenemos cubiertas las becas desde los cero años hasta la universidad tal y como hemos hecho este año. Y eso creo que es un claro síntoma de la apuesta que venimos realizando desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada para marcar una prioridad. Y esa prioridad tiene que ver con el hecho de que podamos, dentro de nuestras posibilidades como ciudad, poder favorecer, poder mejorar las condiciones de educación de nuestra ciudad y por supuesto también de las familias. Fuimos pioneros en la etapa 03 años, cerca de 800 familias de Fuenlabrada reciben beca por parte de su Ayuntamiento. Fuimos también bastante pioneros en lo que era la educación primaria, 16.500 niños y niñas aproximadamente que reciben una ayuda de su Ayuntamiento y hemos sido en este sentido pioneros en ser el primer Ayuntamiento de España que haya puesto en marcha las ayudas familiares con hijos e hijas en edad universitaria. Aproximadamente cerca de 1.200 universitarios de nuestra ciudad se van a ver favorecidos por esa ayuda que el Ayuntamiento de Fuenlabrada ofrece para que les sea mucho más llevadero a las familias de nuestra ciudad, no solamente desde la educación infantil, sino también hasta la universidad, dado el incremento que como todas y todas conocen el hecho de la subida tan grande que ha habido de tasas universitarias en este sentido. Y por último, indicar que también dentro de todo ese objetivo está el tema de cerca de 1.300 niños y niñas de nuestra ciudad que reciben una ayuda de su Ayuntamiento, es decir, de todos los vecinos y vecinas de esta ciudad para algo tan importante como es el comedor escolar. De ahí quiero ponerlo en valor, el hecho de que no hay parangón en este momento de ese esfuerzo que se hace por parte de un Ayuntamiento, por parte de todos los vecinos y vecinos y vecinas de Fuenlabrada, para que la educación sea, esté en el primer lugar de nuestro quehacer político. Me preguntaban hace tiempo, bueno, si el tema de las ayudas universitarias no es una competencia municipal, ¿por qué se hace ese esfuerzo? Y yo quería decir aquí claramente, porque nos jugamos el futuro. Esta ciudad necesita tener futuro y el futuro lo tiene que tener fundamentalmente con los jóvenes, con una juventud preparada también para cuando tenga que llevar los destinos de esta ciudad. Y yo creo que eso es muy importante que entre todos seamos solidarios, que de los dineros que tengamos, lógicamente lo dediquemos a trabajar de cara al futuro por esta ciudad. Termino, y termino agradeciendo, como empezaba a todos los participantes, a todas y a todos ustedes por su presencia, la prueba de esa preocupación es porque está lleno este teatro Tomás y Valiente, y eso significa que a las familias tienen un determinado interés para lo que esta tarde se va a hablar aquí. Y yo creo que eso les va a servir de cara a la hora de decidir, y mal alcalde sería si ya que está la Comunidad de Madrid aquí representada, pues no hiciera alguna reivindicación. Con todo mi respeto y todo mi cariño de la necesidad de algún colegio en nuestra ciudad, y también de ampliar lo que es la oferta en secundaria, sobre todo en formación profesional en nuestra ciudad, que es lo que venimos reclamando desde el equipo de gobierno a la Comunidad de Madrid. Con eso estaríamos todos contentos y todas contentas. Nada más y muchas gracias y que vaya bien esta tarde. Gracias.